La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No importa que te critiquen, pues tú sabes que eres bien Al paso camina, al paso, y al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso, no cambies ese baile Al paso camina, al paso, y al paso es que tú vas bien Si Dios te ha dado esa gracia, olvida la humanidad Ave María, muchacha, no es tan buena de verdad Al paso camina, al paso, no cambies ese baile Al paso camina, al paso, y al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso, no cambies ese baile Al paso camina, al paso, y al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso, y al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso, y al paso es que tu cadencia me provoca Caminaré, que te vien, la gente se vuelve loca Al paso de tu baile Al paso camina, al paso, no cambies ese baile Al paso camina, al paso, y al paso, y al paso es que tú vas bien Al paso camina, al paso, y al paso es que tú vas bien Al paso, y al paso, y al paso es que tú vas bien